... Me lo has apagado para que yo no hablara, ¿eh? Qué malo eres, de verdad. Bueno, buenas tardes. Es un auténtico placer estar siempre aquí formando parte ya de las actividades que organiza siempre el Jardín de Gamarra. Y dar las gracias a Isabel y a todos los que formáis parte de la Junta que hace posible estos festejos. Que cada año además se dedica a un mayor y con más motivos. Como presidente de la Federación Provincial del Mayor me siento muy orgulloso de que así sea. Y aquí estamos, para deleitaros ahora con un poquito de poesía y un poquito de guitarra con mi buen amigo José Antonio Lavado. No es mal que tenemos ahí a Pablo dirigiendo. Bien, pues vamos a empezar con un poema. Hay muchas poetas que escriben a Málaga. Hay mucha gente que habla de Málaga. Los que la presumen de conocer. Yo, que apenas la conozco, digo esto de Málaga. Dicen de Málaga. Dicen que Málaga canta cuando la noche se hace arrullo. Y que un millar de gargantas llenan el aire con sus burbullos. Dicen que Málaga es el sueño de enamorados. Besos de cada flor en sus jardines guardados. Dicen que Málaga tiene un tesoro en cada calle. Y un millar de bonitas mujeres para prenderse de su talla. Dicen que Málaga esconde una virtud, una gracia, un salero. Algo que a todos agrada y que acoge al mundo entero. Dicen que Málaga baila al pie de su farola con un vaivén quebrado al ritmo de cien mil olas. Dicen que Málaga huele a monte, romero y viznagas. A pescado fresco y frito en las lindes de sus playas. Dicen que Málaga alienta a aquellos que son osados. Que llegan a esta tierra y aquí se quedan prendados. Dicen que Málaga vive la música, el arte, la poesía. Que lo más hermoso del hambre del hombre, perdón, le nace como el sol cada día. Dicen que Málaga muestra sonrisa, ejemplo y saber solidario. Y es que, de todas partes, recibe un flujo diario. Dicen que Málaga alcanza vuelos de calma y dulzura. Que sus museos son puertas abiertas a la cultura. Dicen que Málaga pinta con paleta de mil colores. Que sus museos son puertos abiertos, perdón. Dicen que Málaga pinta con paleta de mil colores. Que está llena de artistas por todos sus rincones. Dicen que Málaga habla como el malagueño es de abierto. Con esa gracia tan nuestra, con esa forma de pensamiento. Dicen que Málaga lleva caracolas en su pelo. Que se cubre de mantilla y prende de cirios el cielo. Dicen que Málaga luce como una estrella en el firmamento. Y que más hermosa que nunca resplandece en este momento. Dicen, dicen y dicen y dicen de Málaga. No es que presumen de conocerla yo, que apenas la conozco. Se me llena la boca y el alma cuando digo Málaga, Málaga y Málaga.